la primera vez fue extraño porque tuve celos y envidia que no es lo mismo pero a la misma vez los tuve que fue cuando lo voy a razonar voy a razonar los de que fue la primera vez que vi a mi padre vestido con la ropa de mi madre y me decían los amigos de bueno digo puede ser una fantasía erótica de tus padres digo ya pero es que yo lo pillé en el carrefour entonces por un lado tuve envidia porque a mi padre la ropa de mi madre le quedaba mejor que a mí